Muy buenas, bienvenidos al episodio 18 de Amnesia Que cojones No se si es que esto esta muy alto Hostia chaval eh Es que se escucho un Que hago en la polla ¿Dónde estas? Aquí Creo que alguien ha roto la puerta Creo que alguien ha roto la puerta Creo que es el hombre de acero A ver Coño A ver con la musica ya RUTU TUR ese Creo que ya esta ¿no? Yo creo que se asustó Vio el cadáver y dijo Uy A Day anda por aquí matando bestias Y la puerta Se la habrá comido Porque yo No la veo De así Teneríamos Joder Esto de girar No me agrada tanto Creo que en el Outlast Estaba más crema Aquí Es que más o menos Los mismos botones Pero no se Ah claro En el Outlast Te pegabas a la pared Y girabas así Eso si estaba guapo Muy realista Me gustaba mucho Como de las sofas Muy bien Muy bien Coño Coño Vale Vale Ese es Tacho Tacho Tío Tío Me está mejorando la musica Eh Hostia Chaval Joder Para allá ¿No? Poner un Tum Tum Tío No No mola nada Hostia No Estoy escuchando ruido Vale No Son No Creo que me estoy acercando Algo Algo chungo Tío Algo chungo La música está muy alta Estoy empezando a rayar Ya eh Oh my Tanto Una Vaya Eso era una Eso Míralo Míralo Sienten Que se ve Por el hueco ese Se ve Se ve moviéndose Algo Era 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 Lo que yo creo que era ¿No? Efectivamente Una piedra El ruido No la trae ¿No? No es Mi ruido De mis Pasos Ay Que lanzamiento Más homosexual Voy a ver Si el Tío Vale 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 Voy a probar A hacer una cosa Venga Desde aquí Voy a lanzarlo ahí A lo mejor lo escucho ¿No? O a lo mejor está ahí Y me va a comer O lo escucho Y Y bien O me come Creo que lo escucho ¿Eh? Escuchalo 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 Curre No pares Entra 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 Ah Ah Que Ah Joder Hostia Joder Joder Que lindo Mía No 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 Ah Sube 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 tipo de cosas siempre te acompañan, no me jodas, tío. ¿Cómo podrías saber si Henry aparecerá al final de...? Al... Aparecería al final. ¡Oh, Dios! Que estaba adelante. Mira, tío. Cerré la puerta en extremis. Casi... ¡Oh! Coyo, aquí hay un... ¡Oh, mierda, tío! ¡Mierda! Coge el jesquero, coge el jesquero, anda. ¡Dios! No veo, ¿no? Cierra la puerta. No, no, no. Mejor deja abierta por si tengo que huir. Y aquí hay una piedra, es bueno saberlo. Eh... Oh, fuck. Es que... El problema de las puertas es que a veces no sabes si abrirlas hacia delante o hacia atrás. Entonces, antes de la persecución me pasó que la segunda puerta la abrí hacia donde no tenía que abrirla. Y aquí hay una piedra. ¡Coñía! Aquí... Anda, mira, uno de estos de... Aceite. 9 de agosto de 1839. No puedo parar de llorar y llorar. El ritual de guardia no era algo de una mente santa. No me había dado cuenta... ¿Qué más puedo hacer? Alexander dijo que debía ser hecho. Vale... Vale... No funciona algo... Creo que el bicho que estaba abajo... Va a estar por aquí también, eh. No, no... No voy a... Lo dejo ahí pendiente. Vale, 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 vale. Creo que me siento mejor cerrando las puertas. Sí, definitivamente. Vale. Un momento. Pues nuestra única opción es ir por aquí. Joder, vas a oscuridad, tío. ¿Hay algo ahí o qué? Estoy en la luz, eh. Esto no deberías asustarte, Daniel. Aunque yo estoy... A cojones disipul. ¿A dónde estoy yendo? Por el amor de Dios. Joder, el de la cadenita. Joder, el de la cadenita, eh. Joder. Hostia, la puta piedra esa. Vale, eh... ¿Hola? No hay nadie por ahí. No. No, ¿verdad? Es que... El lumbo este... ¿Qué cojones? Mira que ella es cara, joder. Coño. Vale, creo que no hay más nada. Creo que no hay más nada. Me piro. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Joder. Sí. No hay más nada. Seré, no hubiera. No hay más nada. ellista. Ayuda. No hay más nada. Pero no hay más nada. Lo sugerimos también. Gracias por ver el mundo. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Quiero ver el mundo. Quiero ver el mundo. Un laboratorio, que obviamente no se puede ir. ¡Hostia! ¡Ahhh! ¡Helpme! ¡Puede que me pierde, cualquiera! ¿Qué tienes del interruptor? ¿Qué tienes del interruptor? ¿Qué feo eres hijo de puta? ¡Ahí coño! ¿A tu lado dónde? ¿Este interruptor? ¿Tiro? ¿Tiro? ¿Qué he hecho? Señor, tienes mi gratitud. Mi nombre es un gran amigo. ¿Quién eres? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Como el profeta thrown into the lion's den? ¿Dale? ¿Estás uno de los liones, Daniel? ¿Quieres que te deten, Alexander? ¡Oh, mi alma! ¡Solvabalón! 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 ¿Quién está ahí? Dinah... No me voy a sacar esa mierda verde. Pero... Si realmente vas a ir a Alexander... ¿Puedes considerarme... ...me tomando con ti? Sé que suena ridícula. Quiero decir... Pero si encuentres algo con respecto a un hombre... ¿Puedes traerlo a mi? ¿Puedes traerlo a mi? Creo que él está trabajando en un camino... ... para ayudarte. Un receta para algún tipo de potion... ... un tonic... ... para que los huesos se descanse. ¿Puedes traerlo a mi? ¿O es eso? ¡Muchas de los de Alexander se descanse. ¡Mira! ¿Dónde hay otro habitante? ¿Hay un par de machinas que se acercó todo? ¿Tú encontrarías un camino para que lo se acercie? Vale. ¿Ya está ya? ¿O me vas a hablar otra vez ahora? Venga, háblame. Aprovecha que me voy, eh. ¿No? ¿Según? ¡Coño! ¡Vale! Eres un poquito ya... ... pesadete ya. Por favor, dejad hablarme. A ver... Entiendo que llevas solo mucho tiempo. Yo lo entiendo. Pero por favor, quiero escuchar... ... al enemigo. Prefiero escuchar al enemigo. ¿Sabes? Los pasos y eso. Hop. Ok. Piedras, ok. A ver... Eh... Joder, hay muchas puertas, eh. Vamos a probar con esta de aquí. Esto no me gusta porque a lo mejor... ... viene un bicho o algo y hay que esconderse por aquí, eh. ¿Qué cojones habría esto? ¿Hay algo aquí? Ah, es que hay como escuchar el... ¡Oh! Joder, con la torcha. Pues nada, vamos a... ... a mirar aquí, ¿no? Presbiterio. Vale, antes de cambiar de mapa... ... por si acaso, vamos a seguir mirando. Ah, yo entiendo que es poco probable encontrar algo... ... útil... ... en una celda. Pero... ... por probar. La... ... la tía, el llanto de la tía se escuchaba... ... bastante... ... ahí, ¿no? Vale. Eh... ... toma una manzana. ¡Ey! ¡Puta torcha! ¡Ey! Eh... Hola. Por favor, no me ataques. Toma una manzana. No entra. Pero me da cosa abrir porque... ... no hay nadie, ¿no? ¿Era un fantasma? No me jodas, ¿eh? Que he liberado yo un fantasma. De nada, fantasma. Espero que seas... ... una persona y no me estés... ... tocando el... ... el miembro, ¿eh? Y la manzana atraviesa la puerta. Muy bien. Hostia, que aquí... ... aquí hay algo, ¿no? ¡Joder! ¡El yesquero! ¡Joder! ¿Aquí, ¿qué? ¿Hay otro fantasma? ¡Cállate por culo, ¡atáquame! Bueno... ... sé esto... ... ya he estado aquí. ... sé este sabor... ... un sabor de las rosas de Damascus, ... obfuscando la verdad en la dimensión. ... de mi memoria... ... pero mi cuerpo recuerda... ... estos gatos... ... me volvieron... ... aunque mi mente... ... resta quieta... ... yo voy a volver... ... oh... ... yo voy a volver... ... ... ¡Anda! ¡Cárne! ¡Dolk! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa, joder?! ¡Coño! ¡Coño! ¡Tío! ¿Qué cojones está pasando? ¡Gracias!